Presentan el curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 2. Tarea 8. Operación 1. Conectar conductor a borne. Para esta operación se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Alicate universal, alicate de corte diagonal, alicate de punta, vela cable, cuchilla, destornillador plano de 3.16 x 4 pulgadas, destornillador estrella de 3.16 x 4 pulgadas, toma corrientes, piloto probador, multímetro o pinza amperimétrica, cinta aislante. Cabina con circuito alambrado. Equipos de protección personal. Esta operación tiene como finalidad conectar conductores a los bornes de los accesorios eléctricos, tales como interruptores, toma corrientes y otros. Pelee el extremo del conductor, calculando la longitud de acuerdo al diámetro del tornillo a fijar. Haga un ojal si es necesario. Afloje el tornillo del borne, usando un destornillador de acuerdo a la ranura del tornillo. Introduzca el terminal del conductor al borne atornillado, a una presión adecuada de ajuste. En el caso de una conexión con ojal, éste se debe ubicar teniendo en cuenta el sentido de giro del tornillo, para evitar que se abra al ajustarlo. Compruebe la conexión, jalando los conductores de los bornes. Compruebe la conexión, jalando los conductores de los borne atornillado, a una presión adecuada de ajuste. Curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 2 Tarea 8 Operación 2 Fijar accesorios Para esta operación, se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Alicate universal Alicate de punta Destornillador plano de 3.16 x 4 pulgadas Destornillador estrella de 3.16 x 4 pulgadas Sinta aislante Cabina con circuito alambrado Toma corrientes conectados Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad fijar los accesorios eléctricos, tales como tomacorrientes, interruptores, pulsadores y otros en sus respectivas cajas. Desmonte el puente o soporte, destornillándolo y sacándolo de la placa. Fije el soporte a la caja, acomodando los conductores en la caja y evitando que choquen con el soporte, atornillando sin presionar demasiado, de manera que se pueda centrar bien la placa. Fije la placa en el soporte, haciendo coincidir los tornillos de la placa con los agujeros del soporte, ajustando y centrando la placa correctamente. Observación Si es necesario, cubrir la conexión de los conectores al accesorio con cinta aislante. Curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 2 Tarea 8 Operación 3 Medir voltaje Para esta operación, se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Multímetro o pinza amperimétrica Piloto probador Cabinas con circuito de tomacorrientes Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad, determinar la diferencia de potencial entre los bornes de un circuito de tomacorrientes, utilizando instrumentos de medición como el voltímetro, multímetro o la pinza volt amperimétrica. Prepare el instrumento, seleccionando el rango de medición para voltímetro de corriente alterna, y coloque el selector de rango en la escala más alta del instrumento. Coloque los terminales de prueba en las líneas o bornes a medir, introduciendo los terminales en los bornes correspondientes. Lea magnitud Observando y comparando con el voltaje de servicio Observación Antes de usar el voltímetro, tenga en cuenta sus características, entre ellas, su sensibilidad a la manipulación. También podemos verificar la tensión con una lámpara piloto.